Los últimos días los agentes de la Policía Nacional Civil realizaron varias capturas. Es el subcomisario de la Policía Nacional Civil, Marvin López Tobar, quien nos habla al respecto. Los hechos positivos desde el día viernes, la Policía Nacional Civil a través de planes operacionales, los cuales tienen marcha para minimizar el índice delincuencial de este departamento, pues a través de todas sus unidades y en sus siete municipios, pues reportan la captura a varias personas. En este caso, en San Carlos Alzatate, se procedió a la captura del individuo Maynor Obdulio López Sánchez, de 26 años de edad. Esta persona, pues estaba pendiente de una orden de aprehensión. Esta persona, pues agentes policiales al momento identificando y registrando y solicitarle las solvencias. Acá la comisaría, aprovechando que tenemos nosotros el sistema de solvencia en línea con capturas de la Policía Nacional Civil en Ciudad Capital, a esta persona, pues le aparece una orden de aprehensión, la cual fue girada por el juez Braulio Hernández Ramírez, del juzgado de distancia de acá del departamento de Jalapa, por el delito de negación de existencia económica, motivo por el cuerpo, fue puesto en el tribunal que lo requiere. A ti mismo, lo que es en la calzada Edis Roberto Noa, del municipio de Monca, Jalapa, ahí pues se procede a la aprehensión de Aníbal Concepción Ortiz Estrada. Esta persona, pues fue puesta en posición del juzgado por ebriedad y escándalo en la vía pública, tomando en cuenta, pues, que vecinos del sector, pues, llamaron a la Policía Nacional Civil, manifestando que un individuo, pues, se encontraba, en este caso, escandalizando, por lo que agentes policiales inmediatamente llegaron y, pues, lo capturaron y lo pusieron en posición del tribunal. También lo que es en la colonia Los Pinos y al de El Coyote, ahí, pues, con órdenes de allanamiento, inspección y registro, después de un trabajo de inteligencia que la Policía Nacional Civil realiza, pues, ahí se procede a la captura de dos personas, tomando en cuenta que un día antes, pues, se recibió una denuncia en el cual, la denuncia manifestaba que en una de las iglesias de la aldea El Coyote había sido saqueada por, en este caso, individuos desconocidos, llevándose consigo aparatos y dinero en efectivo. No obstante, en trabajo de inteligencia se da con uno de los responsables y, pues, se ubica a los domicilios y se les pone un cerco policial y ahí, pues, se procede a la atención de dos personas. En este caso, corresponde a los nombres, bueno, se procede al decomiso de varios objetos. En este caso, se encuentran tolvas de arma de fuego, una escopeta, dos pistolas calibre 9 milímetros y un rifle de viento, así como se encuentran tres matas de marihuanas. En otro de los domicilios también se procede al decomiso de tres chasis para motocicletas, tanques de combustible que eran para una motocicleta y también se procede a la prevención de dos personas, que ya les voy a dar en su momento. El día sábado, lo que es en el barrio San Francisco, Jalapa, se procede a la prevención de Héctor Augusto Pérez, de 23 años. Esta persona, pues, tenía prohibido por un juez de acercarse a una persona, por lo que violó esta medida de seguridad que el juez le había puesto y, pues, la persona llamó a agentes policiales, por lo que se personaron al área y procedieron a su prevención. También, lo que es en el bar anexo de la discoteca Perla Oriental, ubicada en el barrio San Francisco, acá en el departamento de Jalapa, ahí se procede a la prevención de Edgar Fernando Martínez Che, de 32 años de edad. Esta persona, pues, fue aprehendida por, también, herriedad y escándalo. Asimismo, lo que es en el campo de la feria del municipio de San Luis, se procede a la prevención de Luis Fernando Lorenzana, Lorenzo Damián, de 22 años. Esta persona, pues, fue puente de cohesión del tribunal por herriedad y escándalo. Quiero manifestar que esta persona, al momento de su captura, se le abalanza a uno de nuestros agentes policiales y, pues, los maltrata con palabras obscenas. No obstante, pues, fue reducido el orden y puesto a disposición del juzgado de ese municipio. Lo que es en la avenida El Cementerio, acá en el departamento de Jalapa, ahí se procede a la prevención de Javier Antonio Lías Pérez, de 35. Esta persona, también, violó las medidas de seguridad que un juez le había prohibido, por lo que, inmediatamente, la persona interesada, pues, llama a agentes policiales y procede a su captura, motivo por el cual, pues, ya está tras las recas. Lo que hacen, también, en la feria del municipio de San Luis Quilotepeque, ahí se procede a la prevención de Kenneth Lemus Portillo, de 29 años. Esta persona, pues, también fue enunciada por vecinos que escandalizaban la vía pública, poniendo en peligro la integridad física de las personas, motivo por el cual, pues, fue reducido el orden e ingrietado y puesto a disposición del tribunal. También, lo que es en la calzada Justo Rofino Barrios, ahí se procede a la prevención de Nelson Alejandro Galvez Jiménez, de 32. Esta persona, pues, conducía un vehículo, siendo el particular 628 DLP. Esta persona, pues, conducía bajo efectos del alcohol, poniendo en peligro la integridad física de las personas. También, lo que es en la ruta principal que conduce al municipio del Progreso, Jutiá, lo que es en el barrio La Reforma, ahí se procede a la prevención de René Amilcar González Barrera, de 55 años. Esta persona también conducía un vehículo bajo efectos del alcohol. Esta persona, pues, fue denunciada por agentes, por vecinos, y agentes policiales acudieron al lugar y, pues, proceden a su detención. Esto es en cuanto a hechos positivos durante el fin de semana. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net Gracias. 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 Gracias.